hola qué tal a todos espero que estén muy bien bienvenidos al primer vídeo de mi canal y hoy vamos a ver un pequeño tutorial y pues también vamos a experimentar pintando los rines de el carro esperemos que sea una buena experiencia que quede bien la verdad es la primera vez que lo hago pero bueno de eso se trata este canal de ir arreglando poco a poco el carro con nuestras propias manos y nada pues lo que vamos a necesitar va a ser aerosol del color que ustedes quieran en este caso pues yo lo voy a pintar de negro necesitamos cinta de mascarar necesitamos papel para cubrir lo que no se vaya a pintar y obviamente necesitamos una lija en este caso y depende del estado de los rines que ustedes tengan entonces si el ring está medianamente bien tiene detalles poquitos pues con una lija número 400 perfectamente van a poder detallar bien y que el ring quede 100% liso entonces vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es obviamente lavar la zona y tenemos que pues lavar toda esta parte para quitar exceso de mugre tierra y eso para que obviamente al lijar no desgastemos la lija para no desgastar la lija ni tampoco pues obviamente perder tiempo entonces empecemos a lavar esto vamos a lavar pues primeramente sólo la zona que vamos a pintar el carro no lo lavo completo porque al finalizar cuando ya termine de pintar le voy a lo voy a lavar completo y lo que yo uso pues es una solución en champú y lo lavo con una espoma en para poder pues obviamente retirar bien todo y así vamos quitando todo el exceso de mugre grasa y esas cosas pues se pueden acumular en el ring muchos se estarán preguntando por qué no bajo el ring porque no lo desmonto pues para el para pintar lo mejor y sencillo porque el color que le voy a echar no va a ser el diseño final del ring sino que necesito pues una solución más rápida y 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 más rápida. también necesito detallar pues todos estos estos pelones y cosas que tiene para que no se vea tan feo es una solución muy rápida si tal vez quieres hacer algo más rápido y más sencillo pues sin desmontar el ring también sirve lo único que tenemos que tener cuidado es cuando vayamos a pintar cubrir bien la zona del freno este de estos detallitos que no quieran pintar y ya entonces la verdad es algo muy muy fácil de hacer listo entonces lo que hicimos fue cortar o partir la lija en fracciones pequeñas para que manejarla sea más fácil a la hora de lijar y pues obviamente también no desgastarla tanto entonces lo que vamos a hacer es empezar a lijar si mojamos la lija aquí es lo que tener en cuenta y es que si su carro en los rines tiene marcas como ésta si de tal vez golpes o rayones que le han dado a la hora de lijar lo que tienen que hacer es lijar de forma pareja si no solamente en esta zona para que no se forme un hueco sino que se vaya desgastando toda esta parte y ustedes ya saben que está listo cuando pasan el dedo y no sienten nada entonces es algo para que tengan en cuenta lo mismo para estas cosas para todos los detalles que tengan sus reinos entonces vamos a seguir dejando y ya les muestro cómo queda bueno gente a la final realmente me tocó terminar desmontando el rein del carro porque porque bueno era mucho más cómodo y siempre el ring tenía muchos detalles yo creí que no iba a ser así pero si los tuvo entonces por comodidad pues terminé bajando aquí ya pueden ver cómo desgaste ya todas las partes que estaban rayadas ya uno las toca y son lisas esto no se lo termine quitando porque si se lo sigo quitando realmente se va a ver un hueco entonces la estructura ya ya no va a ser derecha sino que va a ser como hueco entonces la verdad no nos va a servir y esta parte pues lo ideal es masillar echar una masilla y moldear toda esta parte pero pues si uno tiene el conocimiento realmente de experto lo puede hacer de resto pues ahí quedó bien no afectamos la estructura del ring sino que aquí simplemente pues lo que vamos a hacer es pintar y la ventaja de pintar con negro es porque uno pues estéticamente es bonito y dos porque el negro cubre más detalles imperfecciones y todas estas cosas entonces esa es una de las razones por las cuales le voy a echar negro ya después vamos a hacer unos diseños con otros colores pero estamos esperando a que se seque y después de eso ya venimos a enmascarar todo esto para luego pintar listo bueno gente entonces ya aquí tenemos ya el ring seco ya lo que vamos a hacer es continuar con con la enmascarada vamos a pegar el papel para que quede pues totalmente cubierta la llanta pues para que no se vaya a ver feo ni nada y que solamente pintemos el ring este huequito también este este como se llama esto bueno esta cosita para echarle aire que no recuerdo el nombre ahorita también la vamos a cubrir con cinta de enmascarar para que no la vayamos a pintar y que es totalmente original ya después le ponemos unos tapones o algo así y listo entonces bueno aquí hace ratito se me mojaron los los papeles por estar pues lavando y pues por esa razón están así como feos pero vamos a utilizarlos por la parte seca para que no haya ningún problema y lo que tenemos que hacer es ir cubriendo pues la zona sí que no queremos pintar sí con el papel y lo vamos metiendo así debajo de el rin para que quede perfectamente puesto lo que vamos a hacer es ayudarnos un poquito con la la cinta si poniendo la primera parte aquí así bien cubierta si pegamos aquí para que quede perfecto y no 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 y que ah y y y y recuerden que lo más importante a cubrir es más bien como esta zona de marcada por la llanta más menos unos 67 centímetros y porque realmente pues vamos a pintar con mucho cuidado entonces tampoco es que vayamos a hacer reguero recuerden poner un recuerden poner un cartoncito debajo para no manchar el piso que es para que lo vayan cuidando listo gente como podemos ver ya tenemos aquí todo enmascarado la parte de la rueda lo que les dije o sea no vamos a necesitar forrar hasta acá al final de la cara de la rueda porque realmente lo que vamos a hacer es pintar de una forma muy suave entonces listo vamos vamos a pintar entonces bueno listo entonces ya vamos a empezar a pintar recuerden que el aerosol tienen que agitarlo muy bien para que obviamente toda la pintura que está dentro se diluya y así empezar a pintar listo entonces una de las técnicas más fácil para pintar es hacer pequeños disparitos y pequeños fogo fogonazos y en la forma en la que va el ring entonces en este caso primero voy a pintar por fuera y luego por dentro para que ustedes pues también se vayan dando una pequeña idea sí se me olvidó sellar el cosito este aquí lo que ustedes tienen que hacer es primero ir cubriendo con una capa de piso y pintura en la base para que esta forma también pues obviamente la siguiente capa recuerden que esto tienen que echar varias capas dos o tres más más o menos para que quede bien pintado recuerden no dejar el aerosol en un solo lado porque cuando lo dejan en un solo lado la pintura se acumula y empieza a hacer como como empieza como a gotear entonces por eso es que no tiene que utilizar bien esta técnica y no ponerlo tan cerca porque al momento en el que nosotros lo ponemos tan cerca también nos va a ocurrir ese problema también nos va a ocurrir ese problema también nos va a ocurrir ese problema entonces cubrimos bien la parte de afuera y ahora empezamos con la parte de adentro y una vez terminemos dejamos secar y damos otra capa y después volteamos el ring cuando se termine de secar para darle la capa por dentro ah 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 esperemos aprovechando que hay un poquito de sol vamos a dejar secar el ring unos minutos para darle ah para dejarlo secar bien y después darle una pasada por la parte de adentro si es importante que la parte de afuera quede bien bien cubierta en la primera capa porque en la segunda capa lo que vamos a hacer es retocar y dejar que obviamente la pintura se vea más chévere estéticamente más bonita y de que obviamente pues la pintura pegue bien en el ring entonces ya vamos con la siguiente parte bueno gente entonces aquí ya vemos que está seco la verdad aquí el ring prácticamente ya quedó lo que vamos a hacer es darle una segunda pasada para que la pintura obviamente quede mejor mejor pegada al ring y obviamente para que tape todos los detalles que no tapó la primera capa entonces aplicamos el mismo concepto de la pintada y ya les muestro como queda el ring finalizado y cual va a ser la diferencia montado en el carro negro y original como estaba entonces ya nos vemos bueno gente aquí ya pueden ver cómo quedó montado la verdad que quedó muy muy bacano y ya les voy a mostrar un poquito la comparación de cómo se ve con el ring negro obviamente no se va a ver tan chévere porque el carro está sucio pero aquí pueden ver el ring negro sí y allá pueden ver cómo se ve con el ring gris como lo tenía entonces aquí pueden verlo ese es el de atrás con el de adelante la verdad que se ve muy muy bacano entonces pues pueden dejar en los comentarios comentarme que les parece si quieren seguir viendo más vídeos como este yo ahorita lo que voy a hacer es para que me rinda el tiempo desmontar todos los rines para empezar a hacer el mismo proceso entonces les voy a mostrar el resultado final obviamente después de que arregle de que limpio el carro lo lave y voy a tratar si me sobra pintura corregir estos detalles que tiene que la verdad son muy poquitos pero pues que no se ven tan chéveres ya estando todo negro el carro entonces ya nos vemos un abrazo 6 horas y media después bueno señoras y señores acabo de terminar de pintar los rines como pueden ver pues quedaron muy muy bien y hay algunos detallitos bueno aquí se me alcanzó a pelar un poquito pero fue por por la cruceta la herramienta que utilice para apretar los pernos pero la verdad que quedaron extremadamente bien estoy muy contento por el resultado y ya vamos a lavar el carro así que muchísimas gracias por vernos espero que le haya servido este tutorial y pues que obviamente ustedes también logren arriesgarse en su casa para poder mejorarlo la verdad que con poco presupuesto se consiguió esto